Estamos en la ciudad de la inspiración, llegamos a París, la ciudad del amor, del arte, la ciudad del arte, la ciudad de café de flores, de Amélie, de medianoche en París, de la belle époque, de la belle époque, de Rousseau, de Voltaire, de demasiada cultura e inspiración. Estamos en el mercado de los niños rojos, el mercado techado más antiguo de París y se llama así porque cerca había un orfanato donde el uniforme de los niños era rojo y los niños se paseaban por aquí. Desde ahí viene el nombre. Existe desde 1600 y acá se pueden encontrar frutas, verduras y además hay restaurantes en cada pasillo donde puedes comer productos de distintos países del mundo. Tenemos la difícil tarea de elegir qué vamos a comer. ¡Vamos! Nos compramos un crepe con queso, cebolla y tomate y lo vamos a compartir para más rato probar otra cosa. Así que le voy a dar este primer monstruisco. A veces yo creo uno está como lleno de prejuicios de los lugares y como que esperando comer algo aquí en Francia lo primero que esperaría era comer algo chiquitito, con pocos ingredientes. Y esto no tiene nada de elegante, es una comida callejera y con buenos ingredientes, está muy rico, totalmente recomendable. Pero vengan al mercado los niños rojos y se van a sorprender con la comida y los precios también. ¡Vamos! 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 Estamos en la fila para entrar a la catedral de Notre Dame y hay mucha mucha gente pero por suerte avanza rápido. Aquí mismo fue donde Philippe Petit el equilibrista cruzó entre esas dos torres hace como 100 años o no sé hace cuántos años. También es la escena donde la mamá de Amelie sale con Amelie en esta puerta que está abajo y también está en la catedral del jorobado de Notre Dame. El jorobado que vivía en el campanario de esta misma catedral. ¡Vamos! 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 Este es nuestro primer avistamiento de la torre Eiffel. Eso que está ahí... Sí, sí, sí. Pero no vamos a ir todavía, no vamos a ir todavía. Vamos a ir pasado mañana. Nos encontramos con un baño gratis y yo lo agradezco demasiado porque mi vejiga pequeña no aguanta mucho. Además que acá ir al baño cuesta por lo menos un euro. Que son 800 pesos. Sí. O casi un dólar. Exacto. Así que un baño gratis se agradece demasiado y ahí están entrando, mira. Y nos acaban de decir que estaba asqueroso debiendo así que es solo para emergencias reales. Cuando realmente te estáis haciendo anda a ese baño. ¡Vamos! Estamos por primera vez en el Louvre. Estamos dentro de la pirámide. Y la cantidad de gente que hay aquí es impresionante, es absurdo. Nunca habíamos estado en un museo con tanta gente. Esperemos, logremos disfrutar a pesar de esta locura que causa entrar al Louvre. Y como somos tan organizados, llegamos un poquito tarde y salimos sin tomar desayuno. El Edu no puede no tomar su café en la mañana, así que nos vimos obligados a comprar un café aquí en el Louvre. Les contamos, tenemos un cafecito y un pastel por 5 euros. Si salen sin desayunar hay una opción. El museo, además de ser museo y exponer cientos de miles de obras, está ubicado dentro de un palacio que es hermoso y impresionante por sí solo. En esta sala podemos ver el lujo que tenía el palacio que era del siglo XIII. Estoy en el Louvre tocando las esculturas de cientos de años y esto sería una multa si alguien me pilla. Pero, no, eso no va a pasar porque estamos en la sección táctil de la galería. Es una área que puedes tocar las esculturas, son reducciones de las esculturas originales. Música Estamos en una sección del museo de esculturas grecoromanas y nos encontramos acá con una escultura que es un cuerpo masculino con una pose femenina donde está totalmente normalizada esa pose pero en un cuerpo de hombre. Y ellos lo veían tan común, tan normal que hasta hacían esculturas. Y nosotros en algún momento, no sé qué pasó en algún momento de la historia, retrocedimos con este pensamiento y ahora nos parece chocante y no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes o aceptar las personas que tienen género masculino pero que realmente se sienten mujeres. ¿Por qué? Ahora llegamos a Egipto. Encontramos con los espejos que tenían en esa época y me emociona como pensar en que nunca se habían reflejado, nunca se habían visto su cara y como de haber sido esa primera vez en que se enfrentaron a este pedazo de lata que los reflejó y pudieron ver una mancha con forma de cara, claro. Por primera vez verse reflejado en un espejo. ¡Gracias! 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 Algunas apreciaciones de la Mona Lisa. Primero, si está lleno de gente, si uno no la puede ver al lado ni tomarle una foto muy cerca. Ahí está la Mona Lisa y allá es donde uno queda como al final, hay como más o menos como unos 5 metros entre el cuadro y las personas y hay como un cordón de seguridad que ahí realmente no se puede ni siquiera pasar y uno tiene que salir desde ahí hacia allá. Ahí dice usted. Y están todo el rato retando a la gente que no use palos selfies, que no se suban, que no tomen fotos con flash. No pueden subir a los niños en su hombro. No pueden subir a los niños, pero esa es la realidad. Pero no era tan chica como siempre me habían dicho, que es como que tú llegas y veis que una cuestión así es como... No, no es tan chica, es como de este tamaño, debe medir como un metro yo creo. Y otra cosa que sí es linda, pero creo que más que sea la Mona Lisa es como el símbolo de este museo y de las pinturas italianas que hay aquí, que son realmente impresionantes. No solo la Mona Lisa, sino que muchos de los otros cuadros que están dentro de estos salones y eso es realmente espectacular. Estar aquí, ver los cuadros de cerca, poder acercarse realmente a los otros cuadros y ver el detalle. Yo creo que la Mona Lisa sí es muy linda, pero es un símbolo de todo el arte y lo espectacular que uno puede ver aquí en el Museo del Lou. Miren el tamaño de los cuadros que hay acá atrás mío. Música ¿Qué? ¿Cuánto llevamos aquí? Como 8 horas más o menos. ¿Cómo estás ahí? Muy cansado, pero tú estás peor. Creo que te hace falta una vitamina. No, estamos muy cansados, ya tenemos hambre, comimos aquí dos veces, salió muy caro y uno ya se quiere ir a la casa, pero hay tantas cosas por ver. Es todo tan lindo y tan... es ver los libros y las cosas que siempre viste en documentales y en la tele y en los libros de historia, pero verlos en la realidad es impresionante que en verdad no sabemos qué hacer. Y si nos vamos para la casa ahora o nos vamos cuando nos echen. Cuando nos echen mejor. ¿Sí? ¿Estás dispuesta? Sí. ¿Otro café? No. ¿Qué querés? Vamos. ¿A qué? A ver, alguna hueá, cualquier puesto. ¿Qué querés? 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 ¡Gracias!